Te guarde en este día. Hago este video para hacerte una advertencia sobre nuestra madre iglesia. Y es que están cambiando los libros de la liturgia, el catecismo, todos los libros sagrados, con la escritura lo están cambiando. Si fuera que lo estuvieran escribiendo en diferentes idiomas, no fuera nada, pero le están cambiando el contenido. Con la muerte del Papa Benedicto XVI, la iglesia entra en un nuevo ciclo de la historia. La fe, la tradición, todo lo están borrando poco a poco y después llegará a las iglesias locales la liturgia cambiada. Ya no es la misma fe. Esto es una advertencia. Por eso te hago este video para que tenga esta advertencia, mi querido hermano. Todos los están cambiando, todo lo de la iglesia, toda la tradición. El que cambia es el hombre, pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso, hermano, mantente alerta. Por eso nuestro mundo está entrando en un momento de oscuridad. Porque según la iglesia se va eclipsando, también el mundo se va deconcientizando, no entra en conciencia. Por consiguiente, están naciendo los falsos profetas, los hijos del anticristo. Están naciendo muchas células hoy en día, falsos predicadores, muchos adivinos. Ojo con esto, muchos adivinos. Hay mucho, hay mucho vidente, pero poco discípulo. Mucho vidente, pero poco discípulo. Ojo con esto, cuidado con estas tradiciones nuevas. Que este espirituismo nuevo que está entrando en la iglesia. Estamos cayendo en el momento del mundo humanista. ¿Qué es lo que es el humanismo? Falsificando el amor. Están falsificando el amor y falsificando la iglesia y falsificando el evangelio. Y todo lo que es sagrado, todo lo están cambiando. Ojo con esto, mi hermano. No carga en el espiritismo, no carga en el humanismo. Porque el humanismo falsifica el evangelio y falsifica el amor. Por eso te hago esta advertencia en este video. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Gracias.